Mi vida Mi vida depende de ti Y dependo de tus manos Y dependo de tu amor para vivir Eres como el fuego en el crudo invierno Eres como el agua en el desierto En el hueco de tu mano Tú me llevas siempre a mí Y si caigo me levantas Porque tú cuidas de mí Mi esperanza en ti está No hay castillos en el aire En ti hay seguridad Amigo que nunca fallas Eres mi Dios de verdad Adonar es Adán Elohim Yo te alabo solo, solo a ti Adonar es Adán Elohim Yo te alabo solo, solo a ti Con él lo tengo todo No me falta de nada Él es mi proveedor Benefactor de mi alma Él vela por mi vida Y cuida a mi familia Si él malviniere Él siempre me defiende Y vibra mi piel Y vibra mi piel De resbaladero Teniéndole a él A nada yo temo Y vibra mi piel De resbaladero Teniéndole a él A nada yo temo Por eso de Dios Siempre dependo Adonar es Adán Elohim Yo te alabo solo, solo a ti Adonar es Adán Elohim Yo te alabo solo, solo a ti Adonar es Adán Elohim Yo te alabo solo, solo a ti Adonar es Adán Adonar es Adán Adonar es Adán 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 Adán